Olvídame por Dios Yo te lo pido Ya no quiero ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho mi cariño Que no ha sido más que llanto para ti Yo te pido Que me beses Y que me olvides Que me olvides Para siempre Sin rencores Olvida Para siempre Mis amores Con el tiempo Tú las gracias Me darás Te lo pido Llegada Xo Xo Música Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás